Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde tenemos un nuevo pago de AdBTC. Hace un tiempo incorporaron rublos dentro de las opciones de ganancias en la página y ya tenemos el pago de rublos que hemos recibido de AdBTC. Es una página donde ganamos Bitcoin pero además hay un apartado para ganar rublos lo cual hace que la página sea muy interesante si queremos obtener un multiplicar nuestras ganancias ya que estamos ganando tanto Bitcoin como rublos el pago aquí los os lo enseño han sido unos 78 rublos que hemos recibido en un plazo de 24 48 horas cuando das a retirar te dice que te van a pagar en cierta fecha pero a mí se me adelantó el pago con lo cual está muy bien porque además de que siguen pagando lo hacen antes de lo que ellos se estima que van a hacerlo bueno pues si nos vamos aquí a AdBTC tenemos aquí el balance de satosis el balance de rublos y para poder ganar dinero tendríamos que dar aquí el botón de ganar tendríamos surfing publicidad otro apartado de surfing verán ver vídeos de ventana activa y auto surfing si nos damos aquí pues básicamente de vez en cuando nos piden resolver un sencillo captcha de sumar o restar aquí daríamos a entrar por ejemplo hay páginas que por ejemplo en esta pues tiene algún tipo de virus o algo así y no te deja no te deja visualizar la poledas a omitir le damos aquí a ver publicidad ahora mismo no tengo anuncios disponibles pero aquí en el momento que haya por ejemplo de rublos le haríamos al botón de entrar a que aparecen a un contador podemos venirnos aquí o podemos irnos a otra página y este contador va a seguir bajando no no tiene mucho más la página además como he dicho podemos ver que estos anuncios son de rublos es la de antes que lo tenía no aparecía en el momento grande de satosis de bitcoin y una vez que lo ves no tenemos que resolver ningún captcha podemos cerrar el anuncio y nos vamos aquí tenemos de vídeo pues no tenemos de vídeo tenemos surfing ahora mismo tampoco auto surfing auto surfing ahí y luego tenemos enlaces cortos que es como una especie de ptc que nosotros damos a botón de visitar y pues nosotros resolviendo lo que viene siendo un acortador de tráfico vamos a obtener porciones de rublos con lo cual adbetece es una página que siempre recomendado siempre ha pagado bastante bien y es una página que te ofrece doble ganancias rublos y bitcoin así que ya tenéis aquí la prueba de pago espero que os haya ayudado y servido a conocer esta página a que os haya servido a poder tener un lugar más donde obtener beneficios y nada nos vamos despidiendo desde aquí espero que os haya ayudado y servido esta información les recomiendo pasaros por llena tus bolsillos puntocom donde tenemos páginas como ésta nuevas pruebas de pago un buscador online para páginas para válidas para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tienes todas las páginas válidas donde poder ganar dinero sin restricciones y el canal de youtube donde puedes darle al botón de suscribirte si te gusta el contenido y dar la campana si quieres que te notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido nos vamos viendo desde aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós